La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con la gobernadora Delfina Gómez para abordar el Plan Integral de Atención a la Región Oriente del Estado de México. Este sábado ambas realizarán una gira de trabajo en Ciudad Nezahualcoyotl y la próxima semana se prevé un encuentro con presidentes municipales para escuchar las necesidades de la región y revisar el presupuesto. El expresidente Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, solicita al gobierno de Joe Biden aviones y vehículos militares para sus desplazamientos en lo que resta de campaña debido a las amenazas contra su vida. Monterrey nuevamente será sede del Juego de Leyendas de la FIFA para el 2025. Se trata del primer gran evento previo a la Copa del Mundo a disputarse en 2026. El partido que reunirá a las leyendas del fútbol mundial se realizará el 11 de octubre de 2025 en el Gigante de Acero. Peso Pluma cancela sus presentaciones en Florida tras el paso del huracán Milton. Anuncia además que donará fondos a organizaciones locales de ayuda para los afectados. El cantante de Corridos Tumbados se presentaría el 16 de octubre en Tampa y el 17 en Miami.